Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Luzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como la luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas me seré en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla más. Porcarán mi destino, las piedras del camino, lo que no es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se una con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como la luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas me seré en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla más. Porcarán mi destino, las piedras del camino, lo que no es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas me seré en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla más. Porcarán mi destino, las piedras del camino, lo que no es querido siempre queda atrás. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol casi queda atrás, el sol es cancelada. Más allá del mundo, los cantos y la Frecuencia, las penas efectos que no lo nos impacte. Gracias.